una bendición especial me da gusto poder iniciar este día contigo otra vez me da gusto que juntos reflexionemos que juntos oremos que juntos le pidamos al señor que nos bendiga y le pidamos al señor que nos llene de su alegría y que nos llene de su gozo aquí estamos con el corazón abierto necesitados de la bendición de dios aquí estamos sabiendo de nuestro pecado sabiendo de nuestras fallas sabiendo de nuestros errores aquí estamos luchando por ser cada día mejores entre hoy y mañana quisiera conversar con ustedes en torno a un relato que realmente me encanta lo he comentado y lo he conversado en el último texto que acabo de escribir y que espero pronto está en el mercado y que es un texto para esos momentos de dificultad y esos momentos de problema es el texto del capítulo 5 de marcos del verso 20 del verso 25 en adelante mira lo que dice entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna sin conseguir nada sin oír de mal en peor aquella mujer había oído hablar de jesús y confundiéndose entre la gente llegó hasta él y por detrás le tocó el manto diciéndose a sí misma sólo con que toque su manto me curaré y efectivamente le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él se volvió pues hacia la gente y le preguntó quién ha tocado mi manto sus discípulos le dijeron ves que la gente casi te aplasta por todas partes y aún preguntas quién te ha tocado pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho la mujer entonces temblando de miedo porque sabía lo que le había pasado fue arrodillarse a los pies de jesús y le contó toda su verdad jesús le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz libre ya de vete libre de tu enfermedad palabra del señor texto es precioso y quiero dividirlo en dos partes para mañana también referirme a este texto uno es una mujer que sufre de un problema íntimo bueno primero porque es un problema de hemorragia que tiene que ver con la morfología de la mujer verdad es lo primero y eso es íntimo pero segundo no se te olvide que según el libro del levítico en ese momento cultural una mujer con sangre no podía estar en la multitud porque no se te olvide que la sangre tenía unas prescripciones muy claras y no se le podía tocar luego entonces esa mujer estaba ahí sin poder estar ahí es decir nadie sabía que ella tenía ese problema porque claro si ella hubiera gritado señor sáname de las hemorragias que tengo seguramente todo el mundo se hubiera abierto de ella hubiera la hubiera aislado enseguida y además de eso le hubieran reclamado porque nos haces impuros es decir es un problema íntimo es un problema de su intimidad y esto es muy valioso tenerlo claro porque muchas veces las dificultades que tenemos son problemas nuestros son situaciones de lo más profundo de nuestro corazón son situaciones de lo más profundo de nuestro ser son situaciones que forman parte de lo que somos de lo que somos oiga nadie sabe de esa enfermedad solo ella como mucha gente no sabe de lo que está pasando en tu vida como mucha gente no sabe cómo te sientes de lo que mucha gente no sabe cómo has vivido desde lo más profundo de tu ser oye hoy debes serenarte hoy debes tranquilizarte hoy debes confiar en Dios hoy debes esperar en Dios pero tienes que abrir tu intimidad Mario si te das cuenta más adelante el texto dice y le contó toda su verdad eso lo dice más adelante el texto cuando ya ella llena de miedo se da cuenta que es Jesús el texto dice que le contó toda su verdad me impacta eso porque a veces nosotros no queremos aceptar la verdad a veces nosotros no queremos asumir nuestra realidad y por eso sufrimos y por eso padecemos y por eso hacemos sufrir a los demás porque no aceptamos nuestra realidad yo creo que una de las acciones más liberadoras que hay es aceptar nuestra realidad cuando aceptamos nuestra realidad somos libres de verdad y siendo libres somos sanos esta mujer que escondía algo esta mujer que no podía contar su enfermedad porque iba a ser aislada marginada despreciada le cuenta a Jesús toda su verdad pero me gusta la audacia y la discreción de esta mujer para acercarse a Jesús que bello eso esta mujer es audaz porque a pesar de tener esas hemorragias está en medio de la multitud eso es audaz pero a pesar de eso es discreta bueno la situación la obliga a ser discreta pero también ella lo es buscando tocarle solo la orla del manto la orilla el borde del manto es muy probable que ella se sintiera poca cosa es muy probable que ella sintiera que no vale mucho es muy probable que ella hubiera acumulado muchas decepciones y muchas frustraciones no olvide que dice que durante 12 años fue a un de los médicos para ser curada y que lo único que hizo fue perder su plata no voy a hablar del sistema social del sistema de salud ¿verdad? no voy a hablar de eso evidente que no pero aquí hay un tema claro ella había ido durante 12 años a los médicos y había perdido su fortuna era una mujer que había acumulado frustraciones y frustraciones y frustraciones sin embargo ahora se lanza a tocar el borde del manto de Jesús cree que no merece más pero cree que con eso bastará lo cual significa que es una mujer de una convicción profunda y eso es fundamental para salir adelante y eso es fundamental para vivir la fe entonces hay como cuatro características que creo que valen la pena resolver y que creo que valen la pena tener presente uno es una mujer que tiene un problema en la intimidad es un problema suyo no solo es un problema de esos problemas que uno no cuenta sino que además de eso es un problema que la enfrenta a la sociedad porque si todo el mundo sabe que tiene esas hemorragias la van a apartar dos es una mujer que va de Jesús y cuando tiene la oportunidad le cuenta toda su verdad a Jesús tres importante valioso es audaz y discreta pero cuatro tiene una gran convicción hoy quisiera yo que tú pensaras en esto quisiera yo que tú reflexionaras en torno a esto quisiera yo que tú trataras de preguntarte qué está pasando en tu vida cómo estás viviendo cómo estás actuando quisiera que tú hoy analizaras bien realmente qué hay en tu vida qué hay en tu intimidad y cuando te digo contar toda su verdad no significa que lo tienes que pregonar en Facebook porque ahora hay una manía de decirlo todo por Facebook vivimos en la morbosidad de saber la intimidad de los demás con esas cámaras secretas con esas grabaciones estamos buscando siempre meternos en la intimidad de los demás y yo creo que la gente tiene derecho a su intimidad cuando digo contar toda su verdad digo el Señor Jesús no es publicarlo en Face no es publicarlo en Twitter no es acercarse a Él y hablar con Él y hablando con Él recibir de Él la acogida y el amor porque cuando uno cuenta toda su verdad a los hombres muy probablemente recibe rechazos algunos lo van a aceptar pero otros lo van a rechazar si tú con la capacidad que tenemos de marginar a la gente con la capacidad que tenemos de destruir a los demás porque no piensan iguales porque no tienen la misma condición social porque no tienen la misma condición sexual porque viven de otra manera tenemos una capacidad de destruir a los demás que a mí a veces me asusta porque nos encanta y además morbosamente somos felices destruyendo a otro destruyéndole la fama destruyéndole la imagen nos encanta eso no sé por qué bueno entonces es contar su verdad es a Jesús de Nazaret tú tienes derecho a tu intimidad tú tienes derecho a vivir tu intimidad tus pecados son tuyos tus pecados son tuyos es que no tengo por qué ponerme en la frente mis pecados Mario son propios son personales y pertenecen a mi intimidad después que no sea daño para los otros después que no sean delitos otra cosa verdad porque pecado y delitos son dos cosas distintas verdad hay cosas que tienen que ver con la moral y hay cosas que tienen que ver definitivamente con la ley esta mujer es una mujer interesante yo te invito a pensar en ella yo te invito a reflexionar yo te invito a entender que la vida puede ser de una manera distinta te invito a captar el mensaje de hoy a captar la palabra de hoy y a tenerla presente una mujer que tiene un problema en su intimidad una mujer que cuenta toda su verdad a Jesús una mujer que es audaz una mujer que es discreta una mujer que es de una convicción fuerte y va a salir adelante no olviden el oracional hermano está vivo y gracias a los amigos que me acompañaron ayer en Santa Marta gracias a los que estuvieron conmigo en la conferencia hoy volveré a conferenciar ahí en el mismo lugar en Santa Marta espero que participen y espero que estén con nosotros tomemos ahora la palabra de hoy la palabra que el Señor nos regala hoy una palabra que siempre nos hace seguir adelante recuerden que hoy celebramos a San José esposo de la Virgen María a San José hoy es el día de San José es solididad por eso hoy los pervíteros estamos de blanco en la liturgia tomemos la primera lectura del libro de Samuel capítulo 7 del versículo 4 al versículo 5 y del versículo 12 al versículo 14 y el versículo 16 recibió Natán la siguiente palabra del Señor ve y dile a mi siervo David esto dice el Señor cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre yo seré para él el padre y él será para mi hijo tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia tu trono permanecerá por siempre palabra de Dios hagamos la segunda lectura que es del apóstol Pablo a los romanos del capítulo 4 versículo 13 y el versículo 16 al versículo 18 y el versículo 22 no fue la observancia de la ley sino la justificación obtenida por la fe lo que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo por eso como todo depende de la fe todo es gracia así la promesa está asegurada para toda la descendencia no solamente para la descendencia legal sino también para los que nacen de la fe de Abraham que es padre de todos nosotros así dice la escritura te hago padre de muchos pueblos al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia de lo que no existe Abraham creyó apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que se le había dicho así será tu descendencia por lo cual le valió la justificación palabra del palabra de Dios y tomemos el evangelio de una vez para hacer una sola homilía hoy en la fiesta de José tomemos a Mateo capítulo 1 del versículo 16 y el versículo 18 al versículo 21 y versículo 24 el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo que era justo y no quería denunciarla decidió repudiarla en secreto pero apenas había tomado esa resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José hijo de David no tengas reparo en llevarte a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo darás a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor palabra del Señor la liturgia de este día nos invita a contemplar a José el esposo de María y el padre putativo de Jesús si tú te das cuenta de él no habla mucho la Biblia solo le dedica algunos versículos y sobre todo en los pasajes de la infancia de Jesús y cuando te das cuenta y cuando lo revisas te das cuenta que siempre aparece en actitud de silencio en la primera lectura de hoy aparece allá en el fondo porque el texto lo que quiere es hablar de la dinastía davídica de lo que quiere hablar es de como del vástago de David como de la familia de David nacerá el Mesías y el texto insiste en que Mateo perdón Mateo insiste en que José es descendiente de David por eso la primera lectura en el evangelio se le llama hombre justo esta justicia debe verse como lo sugiere Pablo en la segunda lectura debe verse como alguien que acoge la gracia de Dios como alguien que movido por su fe acoge el don de Dios la justicia según el texto de Gálatas no es que yo me he ganado la salvación no es que yo me he ganado la gracia cumpliendo el pie de la letra todas las rubricas no eso no es cristianismo la justicia según Gálatas es que yo he ganado o he sido justificado por la fe si Dios me da la gracia es por regalo de él y soy justo en cuanto acojo esa gracia y soy justo en cuanto vivo esa gracia tenlo así de claro insisto José es justo y es un hombre justo porque él de alguna manera porque él de alguna manera acoge con silencio con humildad la gracia de Dios pero cuando a mí me pone enfrente a este texto yo inmediatamente recuerdo inmediatamente recuerdo la posesión del Papa Francisco y recuerdo la humilía del Papa Francisco ese día el Papa Francisco nos presentó a José como aquel que cuidaba los regalos que Dios le había de él que Dios nos había hecho él decía José cuida a Jesús el máximo regalo y cuida a María y en ella a la iglesia y esos son los regalos del Padre Dios hoy entender a José celebrar a José es dedicarnos a cuidar los regalos que Dios nos ha hecho es dedicarnos a cuidar los regalos que Dios nos ha hecho Dios nos ha regalado a Jesús cuidemos a Jesús Dios nos ha regalado a María cuidemos nuestra relación con ella hay un texto precioso del Padre Diego Jaramillo que se llama lluvias te regalo así se llama ese texto del Padre Diego Jaramillo lluvias de regalo lo recomiendo y me parece que es importante aprender a saber cuáles son los regalos que Dios nos hace y ser como José personas que cuidan los regalos que Dios les ha hecho Padre Dios bendícenos en esta mañana haznos justos haznos justos Señor que vivamos en la justicia de acoger tu gracia de acoger los dones y de cuidarlos ayúdanos a no juzgar a nadie a no destruir a nadie con nuestra palabra sino al contrario a bendecir y a llenarlos de tu amor porque tú eres un Dios grande y poderoso bendito seas mi Señor bendito y alabado seas yo te amo yo confío en ti y yo creo en ti bendito seas bendícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén tarea precisar cuáles son los regalos que Dios me ha hecho en la vida y cuidarlos precisar cuáles son los regalos que Dios me ha hecho en la vida y cuidarlos Dios les bendiga